Olis, te vengo a avisar que hoy saldrá este lindo cabello azul. Tendrá mil copias gratis y estará disponible en esta experiencia. Estará disponible a las 5 pm hora del este. Aquí te dejo los horarios para que busques tu país y no te lo pierdas. La misión para obtenerlo será permanecer en la experiencia por 50 minutos. Aquí te aparecerá el temporizador y el botón de reclamar, te deseo mucha suerte, espero que lo puedas obtener, te recomiendo entrar minutos antes, suscríbete y activa la campanita, para que puedas seguir informándote de los accesorios que salen cada día en Roblox, se te quiere, adiós.